¿Cuáles son las principales regulaciones de la motopirueta que usted haría? No, no, pero te voy a explicar a ti. ¿Te acuerdas cómo nació la primera regulación? Uso de casco. Nomás de tres personas. Bueno, de la motopirueta. Porque la gente piensa que me entregaron todo el sistema de la moto en general. Claro, ahora la gente piensa que el mototaxista es motopirueta y no es verdad. No, no, no. A mí me tocó nada más motopirueta. ¿Cuáles son las regulaciones que usted aplicaría? En lo inmediato. Bueno, no va a ser motopirueta en las vías públicas. Está prohibido. Prohibido. ¿Tendrá una sanción, por ejemplo? Sanciones. Y ya hay alcaldía y gobernaciones, por lo menos hay alcaldía y gobernaciones que ya tienen un decreto hecho por el Consejo de Ley Latina y el Consejo Municipal. O sea, no es que... Porque el presidente lo ha entendido que sí, la gente va a cometer infracciones. Ayer me reuní con el Ministerio de Justicia, Ministerio Público y NTT para nosotros revisar todo. Río, no hace un desorden. O sea, a partir de hoy, de esta semana, cuando el presidente lo dijo, bueno, todavía estamos en ensayo y error. Creo que estamos corrigiendo. ¿Están ajustando? Ajustando. Entonces, ya me reuní con los motopiruetes. Me he reunido tres veces, con ellos mínimo 603 veces a sentarse con nosotros, a que ellos mismos rayen en blanco y negro y expresen su idea. Ideas importantísimas. O sea, el uso del casco para los motopiruetes. Hacerlo en espacios designados en cada municipio. Estado y municipio. Ya hay municipios que quieren y ya tienen la pista. Lo tercero, que se va a hacer de luna viernes práctica. Por ejemplo, si uno ve que un alcalde o un gobernador, porque los anuncios surgen varias cosas, y dice, bueno, yo voy a trancar la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, que la vemos desde aquí, para hacer motopiruetas. ¿Eso está permitido? ¿Cree usted que está bien? No. No. Se va a regular. Tiene que hacerle el escrito que estamos haciendo el documento al Movimiento por la Paz y la Vía escrito al Departamento de la Presidencia. Nosotros revisamos el sitio, el lugar. O sea, no son las vías públicas el sitio adecuado. Cuando se haga en la vía pública, va a ser permisado, estructurado, organizado, y que se vea la estética, el respeto, protección civil con su ambulancia respectiva, el uso de caco, la regulación. Porque son válidas, se van a realizar. Sí, claro, las válidas también se van a hacer, pero reguladas y con respeto. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.